hola hola buenos días buenas tardes donde se encuentren bienvenidos a su canal compañera como mayra texas disculpen el videito si está pequeñito por el momento pero no me aguantaba las ganas de compartirles estas ofertas aquí por si tienen ustedes estos cupones que nos están quedando técnicamente papel higiénico papel charmín y estos productos de aquí por tan solo un dólar menos de un dólar ok ya les explico cómo entonces me estuve trayendo estos productos por aquí ok y a ver en la tardecita y pues qué más se nos pega como siempre les digo si no se han suscrito suscríbanse denle like al videito para que si youtube pues notifique comparta y pues le dé el alcance que necesito al canal y ustedes también pueden compartirlo por supuesto este vídeo pueden compartirlo con otras compañeras ok otros compañeros cuponeros por supuesto que sí entre todos nos ayudamos así que bueno comenzamos comenzamos que me tiene realmente como les digo súper contenta estamos en oferta de gastas 30 y ahora sí nos regresó el gastas 30 nada de 45 nos van a dar este 10 dólares de extra box se está calificando muchos este productos aquí no tengo circular conmigo ok físico porque en la tienda que fui no tenían no tenían no tenían así que esté a ver si en la otra tienda porque como les digo quiero rezar en la tarde en esta tienda no había muchos productos y puedes conseguirlo verdad entonces tenemos entre estos productos que califican son estos charme ok tanto el de ultra soft que es el azul y este ultra strong que es el rojo y es de 8 mega que es igual a 32 ok estos están en la tienda a 9 con 99 ok entonces me traje dos de ellos ya que tenía buenísimo cupón aquí de 4 off en 20 para lo que es el papel y también tenía cuponcito de 2 dólares para charme aparte nosotros también tenemos cuponcito de 1 dólarito en productos de charme ok también están calificando selectos bounty ok tenemos cuponcito de un dólar pero como les digo yo tenía personalizado en charme así que lo me lo quise traer quise aprovecharlo los dos por ahí ok dos productos ahí en lo que es el 4 off en 20 también están participando estos productos del tampax ok y productos de always estos productos de aquí están a 2 por 8 dólares y estos también a 2 por 8 dólares entonces estoy trayendo 16 dólares en productos sé que me paso ok en lo que es la cantidad de 30 dólares estoy llegando casi a 36 dólares en estos productos pero para estos los productos de aquí también tenía buenísimos cupones personalizados y ahí viene la sorpresa ok tenía cupón de 2 dólares off en 16 para en y tampax ok o en y este pads o liners y también tenía un 3 dólares off en 3 ok también para cualquier producto ya sea de pads liners o tampax ok también tenemos cupón que es manufacturero digital de 3 dólares off en la compra de 2 always y 3 dólares off en la compra de 2 tampax y tenemos ese cuponcito en el png ok aquí están este es el cuponcito del png 3 dólares off en 2 y de 3 dólares off en 2 en tampax también entonces mis corazones la novedad es que se están haciendo glitch los dos se están haciendo glitch ok así que bueno si ustedes son de los corazones que quieren aprovechar estos glitches pues aquí viene la oferta ok como se las muestro es always 2 por 8 tampax 2 por 8 charm y 2 por 9 con 99 es un total de 35 dólares con 98 descuento el 4 off en 20 ok para papel 2 dólares off en charm y los dos dolaritos de el png ok ya que tenemos ahí este un dolarito es límite de 2 entonces son 2 dólares 2 off en 16 ok que es personalizado cbs 3 dólares en 3 6 dólares digitales manufactureros ok de la aplicación y los 6 dólares ok del png serían 10 dólares también de extra bucks que vamos a enrolar 35 dólares en descuento y nos queda pagar de nuestro bolsillo 98 centavitos menos de un dólar por estos 6 productos e imagínense pagar centavitos por papel higiénico ok nosotros siempre pagamos un poquito nuestro bolsillo pero pues con este glitch y con estos cuponcitos sería súper 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 pagar centavitos ok entonces lo otro que yo me estuve haciendo es con los tintes del golf to be la semana pasada si estaba a 9 con 99 aunque esta semana están a 11 con 99 que es su precio regular aunque tenemos cuponcitos que se vencen el día de hoy que es de 3 dólares ok de descuento se vencen hoy 4 y este yo aquí ya tenía mi tinte gratis ok así que me decidí por este y también porque tenía un cupón personalizado de 6 dólares off en 20 para productos del golf to be y pues califican estos tintes perfectamente entonces en los tres se me hace un total de 35 con 97 menos 6 off en 20 personalizado cbs menos 9 dólares en cupones ya que estuve dando tres cupones de 3 dólares en rolo mis 10 dólares de extra box porque la oferta nos dice nuevamente que al comprar dos tintes nos van a dar 6 dólares pero si compramos 3 nos van a dar 10 dólares de extra box aquí este yo suponía que se iba a descontar el 9 con 99 ok que es lo del tinte gratis y este es un total de 34 con 99 en descuento y me quedaba pagar 98 centavos de mi bolsillo pero beauty me regresa a 3 dólares solamente en estos tintes quedándome gratis más ganancia de 2 dólares con 2 les enseño mi recibo no se descontó 9 con 99 sino que se descontó 9 dólares ok en lo que fue el tinte gratis de cbs aquí están entonces me recibo 2 always 2 tampax 2 charming y los tres coctubi que entonces están los cupones que di de papel que fue el de tinte me imagino que ahí están son tres de tinte de 3 dólares dos cuponcitos uno de tampax uno de always de 3 dólares y los dos de un dólar pues son los de charming aquí ya vienen nuestros cupones de la aplicación aquí están los glitch 3 dólares de always 3 dólares de tampax aquí están los de en mi cuponcito de tinte gratis el 6 dólares of en 20 ok en esos tintes también 4 dólares of en 20 de papel 3 dólares of en 3 en feminine care 2 dólares of en charmín 2 dólares of en 16 en feminine care y y estuve enrolando la cantidad la cantidad de 21 dólares con 24 centavos en extra box 10 4 4 3 y 24 centavitos que son estos extra box que ya nos comienzan a dar este por el 2 por ciento ok así que ahí está me tocó pagar de mi bolsillo un dólar con 71 que esperaba pagar pues un poquito menos pero como les digo pues ese desconto fue al 9 dólares así que un dólar con 71 pagué mi bolsillo pero ok me da en total 22 con 95 entre extra box y lo que pagué mi bolsillo pero me regresan 10 dólares ok al gastar 30 10 dólares por los tintes ahí son 20 dólares en dos días me regresa beauty 3 son 23 dólares igual me quedó toda la compra gratis más una pequeñita ganancia de 5 centavos estamos hablando de casi 90 dólares ok en ahorro ok y pues sigue sumándole lo que es el beauty ya que me queda todavía y como por 6 dólares más que me sobran de estos tintes y aquí me dice que miren ya no me faltaba casi 20 dólares para que me dieran este mijo 23 así que todo eso va sumando ya saben me gusta irlo sumando por si compro más cositas del club de belleza entonces lo tengo en cuenta lo otro que les dejo saber que pues si nos está quedando con buenísima ganancia ok estas colgate max fresh en esta semana ya que la oferta nos dice que en selectas colgate ok hay dos ofertas así que ojo ahí pero en esta ocasión con estas max fresh nos dice que están a 3 con 99 y que al comprar dos nos van a dar 6 dólares de extra box ok en la cuenta de mi esposo yo tenía el cupón todavía de 4 dólares off en 2 en selectas colgate y pues aplican las que son las max fresh también tenía un 2 dólares ahí que es un cupón manufacturero ok que también es para estos productos de max fresh y a la mayoría de las cuentas nos estuvieron dando un cupón de 5 dólares en descuento en la compra de cuatro productos ya sea oral ya sea shaving y desodorante ok así que yo lo utilicé en lo que es estos productos de el colgate así que miren aquí están los cupones que les digo el de 5 off ok al comprar cuatro productos el 4 off en 2 perdón y en 2 dólares este de manufacturero personalizado que las pastas son de 3 con 99 que enfoque por ahí está estuve enrolando la cantidad de 5 dólares ok con extra box ya que después de estos cupones que me quedaba pagar 4 con 96 ahí por ahí parece 4 con 96 como ven enrola uno de 5 y se redujo a 4 con 96 ok entonces ya ahí me quedan gratis y con ganancia ok de 7 dólares porque pues estoy doblando la oferta ya que es límite de 2 y me están regresando 12 dólares de extra box ok así que buenísimo ahí por si ustedes tienen este cupón de la semana pasada el 4 dólares off en 2 aprovechenlo mis amores que nos está dejando buenísima ganancia ahí de 7 dólares así que bueno vamos a ver que aprovechamos estamos ahí con estas ganancias y pues muy contenta acá con estos glitches les dejo entonces saber por si quieren hacer esta oferta por aquí si tienen cuponcitos ya sea de 4 off en 20 para papel o sea que tengan el de 3 off en 9 en charmín o sea que tengan pues este 2 dólares verdad en charmín ahí ya les quedaría un poquito más a pagar del bolsillo pero este sería muy poquita la diferencia ok así que bueno nos vemos pronto 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 espero que hoy mismo y ya saben todavía tengo este libritos del png cualquier cosa este que quieran este preguntar ahí los leo en los comentarios ok así que que sigan pasando bonito día bye bye bye